Nos encontramos con el presidente, que nada más finalizar el partido se le veían las lágrimas en los ojos porque es un trabajo, es una persona que, como quien dice, creó el club. Él solo, acompañado de su fiel junta directiva, Luis, enhorabuena. Muchas gracias. Increíble, pero cierto, cuando se realizó la plantilla para príncipe de temporada para afrontar el primer año en segunda división, no se pensaba esto. Yo hoy, la verdad es que no quiero hablar de lo que hoy está pasando, sinceramente, te lo digo así. Y hoy, la verdad es que estoy muy contento porque nadie se pensaba esto. Pero hoy me estoy acordando, pues, de ese mes de mayo en el cual hice una reunión hace 13 años y se me ocurrió hacer este club y a mucha gente le dije que empezáramos esto y tal, y algunos me decían locos y tal. Y bueno, aquí estamos hoy, después de pasar alegrías, penas de muchas cosas, pues hoy estamos aquí festejando un día histórico en el que no sabemos lo que pasará de aquí y para lo que pasa de aquí en adelante. Pero bueno, hoy podemos festejar que vamos a dar un día histórico en el que estamos en los play-offs de Ascensa Primera Edición que nadie se podía imaginar. Sobre todo, como decía Raúl, que se alegraba por todos los que formaron la familia de fútbol Sala Valdepeñas, pero en especial por su presidente, por Luis y por Pilar, por todo el trabajo que había desempeñado para formar este club y para conseguir que un equipo humilde, solo con la garra, con la fe y con esta pedazo de afición, consiga lo que ha conseguido. Bueno, yo me alegro también porque un día decidí que fuera Raúl Aceña el que fuera entrenador de aquí y hoy el tiempo nos ha dado la razón. Raúl Aceña nos ha llegado a subir a segunda división y hoy estamos aquí gracias también al trabajo de Raúl porque puedo decir que Raúl el trabajo que hace como persona, como trabajo de entrenador, como todo lo que hace el día a día y conforme es, hoy estamos aquí gracias también a su trabajo. Gracias a él también, que es verdad, reconocer, no a mí y a Pilar, creo que estamos aquí mucha gente de directivos que estamos día a día trabajando de hace mucho tiempo y en la cual ese trabajo es el que no se ve, por decir de alguna manera, y a lo mejor el que se conoce es a Luis Palencia o a Pilar o a alguno más que otro, pero hay gente que no se la conoce, pero en realidad ese trabajo es el que hoy reconozco yo también como presidente de este club y en el cual, de verdad, gracias a todas esas personas que me ayudan como en la directiva, porque hoy estamos aquí gracias a toda esa gente. Y quedando finales, Brihuega aquí en casa después de la Semana Santa, luego contra UMA. Era la pregunta, los jugadores decían, ¿todavía hay opciones de seguir escalando posiciones para el factor pista? ¿Y por qué no? ¿Se puede soñar con el ascenso directo? ¿Todavía hay opciones? Yo no te lo decía, que hoy el partido principal era el Segovia, ya vamos a pasar a Segovia, el siguiente es Brihuega. Vamos a ver qué pasa, primero vamos a ver qué pasa mañana Brihuega con Canarias, que queda ese partido. Sabemos resultados, sabemos que matemáticamente estamos porque gracias a que hoy el Che también ha ganado a Melilla, ya somos matemáticamente equipo de play-off. Nosotros, el siguiente partido intentaremos que esté todo igual que está hasta hoy y que llenemos el pabellón y que si es posible ganemos a Brihuega y después tenemos a Antequera. Y a partir de ahí, sabemos que después tenemos unos play-offs o no los tenemos porque somos primeros, pero el tiempo irá diciendo lo que vamos llegando. Nosotros, el primer objetivo lo cumplimos hace ya unos cuantos meses que era el mantener la categoría, hoy hemos hecho el segundo objetivo que era jugar los play-offs, el tercero, vamos a ver si llega. Luis, enhorabuena de verdad, muchas gracias y a seguir soñando porque como decía Fer, coincidía Joan, esto no acaba más que comenzar. Muchas gracias por la enhorabuena, pero enhorabuena también a ti, a Juani que está ahí detrás, aunque no se le ve, a Schufer, a José Ángel, a muchísima gente que de verdad, si hoy conocen al Mase, al Valdepeñas, a esta población, a que hoy se oiga este fútbol sal aquí en Valdepeñas, gracias a toda la gente que de verdad hoy estáis día tras día tuiteando el Facebook, crónicas, muchas cosas que nosotros no las hacemos porque seguramente o no sabríamos o no podremos y sin embargo gracias a toda esa gente como vosotros, también se oye a Valdepeñas, aunque no metamos goles o no los metáis y sin embargo, muchos de esos goles también son vuestros. Muchas gracias presidente y a seguir disfrutando que queda lo más bonito. Muchas gracias. Y no podíamos despedirnos sin ver a Guillermo Rodríguez Guillo, que también forma parte de una de las personas, como ha dicho Luis, que empezó en su momento en el club y que hoy está triunfando en el mundo del periodismo, que es su pasión, muy buena Guillo. Buenas tardes, vamos a hablar del club hoy que es lo que toca, pero sí verdad que yo empecé aquí un buen día con Luis Palencia y yo quería que me contestaras una pregunta y que mientras me contestas esa pregunta recuerdes todas las sábados por la tarde de pabellón, cuando lo hemos visto vacío, cuando los ascensos, los descensos, los malos partidos, cuando tú creaste el club y ves por primera vez al equipo en la pista y viene alguien y te dice oye Luis, que dentro de X años vas a tener al equipo jugando un playoff de primera con el pabellón como lo has tenido, ¿a ti qué cara se te queda? Hombre, no ha ocurrido porque eso en su día no ocurrió. Es cierto que cuando tú empiezas una cosa, empiezas con decir, bueno, vamos a ir paso a paso, vamos a ver qué pasa, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde tal, le haces con la ilusión, creo, que yo creo que cuando tú estés en la última categoría, aunque estés en la última categoría, empiezas con la ilusión como si fueras un Barça o un Madrid, empiezas con esa ilusión. Es cierto que hemos pasado momentos malos, hemos pasado tantos momentos en los cuales dices, económicamente a lo mejor no consigues o deportivamente no sabes las cosas, pero sí es cierto, y eso lo digo, que yo siempre he trabajado y lo voy a seguir haciendo porque Valdepeñas se le oiga. O sea, esto no lo hago porque está claro que trabajamos por un deporte que es el fútbol sala, pero sobre todo porque Valdepeñas se siente orgulloso de este equipo y porque se siente orgulloso de la gente que trabaja. Y es cierto que empezamos, como luego dices, empezamos como te acuerdas y creo, Luquillo, y te lo quiero recordar, que tú empezaste con nosotros aquí empezando tus pequeñas crónicas con 14 años, creo recordar, o 13 o 14 años, y te dije, si te gusta esto tira para adelante, hoy eres periodista, vas a ser un gran periodista, pues esa ilusión que tú te has tenido con 14 años para ser periodista, porque no es ilusión como presidente empecé para que este club sea grande. Yo ya soy periodista, ahora os toca ser de primera. Bueno, nosotros somos grandes, creo, hoy por hoy, cada vez somos más grandes, intentaremos ser de primera, si llega alguna vez, y podemos, pero para ser primera tenemos que conseguirlo deportivamente y luego conseguirlo económicamente. Pero hay una cosa que tengo clara, yo voy a luchar porque este equipo llegue a lo máximo, y siempre lo he hecho. Porque se prepara el jael, no tengo nada más que decirle. Palabra de presidente Luis Palencia y como no, de nuestro gran amigo Guillermo Rodríguez, al que despedimos y le damos las gracias por estar aquí con la familia del Fútbol Sala Valdepeñas y esperando eso que tienes preparado por tus trabajos y todo eso. Ya saldrá, ya saldrá, ya lo veremos, ya lo disfrutaremos.